¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para este humilde canal. El día de hoy chicos terminamos con los combos para el patch leyendas veraniegas que he estado subiendo estos días al canal. Recordarles también que estos tres videos que están viendo en pantalla ya lo pueden encontrar en mi canal, así que por si aún no lo has visto alguno de ellos, te recomiendo que también vayas a ver terminando este video para que así puedas combinar a todas tus skins de este gran pack. Pero bueno chicos, el día de hoy les vengo a traer 24 combos para el skin Zoe Ponche Tropical. Han quedado unos combos muy buenos, muy coloridos que les pueden gustar a muchos de ustedes. Ya sabes que te puedes suscribir al canal con la campanita activada para que no te puedas perder ninguno de mis videos. Y para que me ayudes a llegar a la meta de los 8000 suscriptores que ya falta muy poco. Agradecer como siempre a todos los suscriptores que apoyan al canal con sus comentarios y les agradezco de todo corazón. Y recuerda que tu comentario también puede salir en un próximo video, tan solo tienes que ir comentando que yo siempre ahí estoy revisando sus comentarios. Y por último, si es que te ni vas a comprar este nuevo pack o cualquier otro cosmético, utiliza el código TEDOEGO en la tienda de Fortnite. Y así ya me estarías apoyando muchísimo y yo podré así mejorar todo mi setup. Y recordarte que me puedes enviar tu captura comprando con mi código por mis redes sociales que están apareciendo en pantalla. Pero bueno chicos, ahora sí los dejo con este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!